A unas dos horas de la Ciudad de México, en la parte alta de la Cuenca Manalco, Valle de Bravo, se encuentra el Parque Ecoturístico Corral de la Piedra. Después de reunirnos, subir las maletas y el equipo al coche, salimos en dirección a Toluca. Cruzando la ciudad, manejamos una hora más aproximadamente hasta tomar una desviación en donde poco a poco la carretera y el camino empavimentado empezó a convertirse en tierra y piedras. Los árboles del bosque, las montañas y el lago a lo lejos formaban un paisaje increíble. Poco antes de llegar, encontramos una simpática oveja bebé. El camino se complicó al llevar un coche de suspensión baja, por lo que tardamos un poco más en llegar. Finalmente llegamos a la recepción, en donde dependiendo de la disponibilidad puedes acampar, rentar una cabaña o simplemente pasar el día. Nosotros hicimos el registro y pagamos la cuota para el espacio de camping. Cursamos un último tramo para estacionar el coche lo más cercano posible al lugar de acampada. Bajamos, cargamos el equipo para caminar unos cuantos metros a la orilla del lago y empezamos a poner las casas de campaña. Después de organizar todo y aprovechar unas horas para relajarnos, descansar y despejarnos de la ciudad, salimos a un hike. Uno no muy largo, pero difícil por las plantas y árboles. De camino de regreso pudimos disfrutar del atardecer. Cenamos y entramos a la tienda de campaña para dormir. Fue una larga noche para el grupo por el frío. A la mañana siguiente, con los primeros rayos de luz, salimos y nos sorprendimos por la niebla que se formó en el valle y por el hielo que cubría todas las plantas. Nunca había visto un paisaje así. Era una gran oportunidad para utilizar el dron. Desde el aire no se veía casi nada y después de unos minutos de vuelo, el dron empezó a tener problemas con los sensores por la densa niebla y empezó a bajar sobre el lago. Con muy poca visibilidad, logramos que avanzara aterrizando a centímetros del agua. Corral de la Piedra Corral de la Piedra es un lugar con decenas de actividades diferentes. Desde campismo, senderismo, escalada, pesca, bici, hasta la organización de diferentes tipos de carreras y eventos deportivos. Y en este caso, decidimos remo con lancha. Rentamos una por una hora y remamos en el pequeño lago antes de tener que salir para preparar la comida. Terminando de comer, preparamos todo para una caminata más. Podría decir que una de las mejores del lugar. Caminamos unos kilómetros más hacia la peña que se ve a lo lejos del lago. El camino estaba lleno de vegetación y riachuelos. Poco a poco se veía más cerca. Al llegar a las faldas, empezamos a subir. Entre los árboles, podíamos ver las paredes de la montaña en donde es muy común practicar escalada en roca y rapel. Más arriba, encontramos las escaleras de madera para poder llegar al punto más alto de nuestro hike. Es un lugar en donde se puede ver todo el valle, el lago y otras montañas. En donde puedes disfrutar con amigos, conectar con la naturaleza y dejar de lado el caos de una ciudad. Antes de que oscureciera, bajamos y en el camino de regreso pudimos ver un atardecer más. En la noche se podían ver millones de estrellas, así que aproveché para tomar fotos del cielo y estos fueron los resultados. Nos preparamos mejor para el frío. Con sábanas térmicas y más capas de ropa, tuvimos una mejor y más cálida noche. A la mañana siguiente era hora de recoger todo y salir de regreso a la Ciudad de México. Sin duda, un gran lugar de fin de semana para aprovechar y convivir con seres queridos, haciendo y disfrutando de las diferentes actividades que el Parque Ecoturístico Corral de la Piedra ofrece. No olvides darle like y suscribirte para más contenido. Alfa Expeditions, contigo, con el planeta.